Fuertes los aplausos hermanos Ya, ¿cómo vamos a seguir el programa? Con la hermana Fernanda Que hayan espacio, chich Fuertes los aplausos Buena hora, chachalaj, que ya es a las nueve, a las diez No, buena hora, chachalaj, buena hora Y cómo vamos a preparar la hermana Esther aquí Para que capan más gozar el nombre de nuestro Dios Todopoderoso Amén Buenas noches hermanos, que Dios nos bendiga Amén, ¿están contentos todavía? Le damos un aplauso a Cristo Jesús Con todo el corazón Gracias a Dios Por este hermoso privilegio Estamos un veinticinco de diciembre del año dos mil veintiuno Gracias a Dios Por su gracia, por su amor En la cual nos dio vida este año Estamos en este lugar para darle gloria a Cristo Jesús Amén Gócese Porque la vida no podemos comprarlo Dentro de un año usted no sabe si está vivo aún Pero mientras que tengamos vida Démosle lo mejor a Cristo Jesús Quizás tiene un familiar que este año partió Y usted quizás está desesperado, triste Pero recuerde que en esta vida somos pasajeros Quizás en este año fue un año de lucha para usted Un año de procesos, un año de tristeza Yo sé que hay muchos humildes que perdieron a seres queridos Pero usted que tiene vida todavía, dele gracias a Dios Dele honra a Cristo Jesús Porque no sabemos nuestra vida, apreciables hermanos Amén Queremos saludar a nuestro pastor Gracias pastor Por la autorización Gracias por tenernos en el corazón Lo bendecimos con todo nuestro corazón Amén Dios bendiga A nuestros hermanos que están celebrando victoria Estamos en acción de gracias a Dios Por la salud y trabajo de nuestros hermanos Que se encuentran en Estados Unidos Ellos son hermano Pedro Dios lo bendiga Aquí también Hermano Diego Hermano Jeremías Hermano Rocael Hermano Manuel Que Dios los bendiga Del apellido Aquí también Que Dios los bendiga Los bendecimos Sin duda nos están viendo Los saludamos Apreciables hermanos Esperamos de que ustedes también ahí No se olviden de Dios Que tan lejos están de papá De mamá De los familiares Del pastor también Pero de los ojos de Jehová Nunca Así que recuerden Que los ojos de Jehová Están en todo lugar Vamos a cantar en nombre de Cristo Jesús Con todo nuestro corazón En la nota sol Mis hermanos En corrido Vamos a cantar este canto Dice Que eres el salvo De toda maldad Tan solo hay poder En Cristo Jesús Usted le va a aplaudir al Señor Con todo su corazón Pero bien fuerte Quiero ver su palma Pues hombre Un fuerte aplauso a Cristo Y vamos a cantarle a Dios Yo quiero ver mi manita Que ya no vamos a ir Pero aflera de Dios Jesucristo Con todo su corazón Oye mi hermano Si no sabe lo que antes Si vemos el cuidado De ser salvo De toda maldad Tan solo hay poder En mi Jesús Puedes vivir y gozar En santidad Tan solo hay poder En mi Jesús Al poder, poder Sin igual El que murió Y resucitó Al poder, poder Sin igual El que murió El que murió Y resucitó Ay saludo, salud Sin igual Sin igual El que murió Y resucitó Al poder, poder Sin igual Sin igual Sin igual En el sangre Que me perdió Aleluya Busqué a Jehová Y el que murió Y me libró De todos mis peores Gracias Señor Por tu gracia Jesús Escuchemos así Si no sabe lo que antes Quiero ser Mi libre De orgullo Y pasión Tan solo hay poder En mi Jesús Quiero desvencer Con la cruz De la misión Tan solo hay poder Así Hay poder Sin igual El que murió El que murió Y resucitó Al poder Y resucitó Sin igual El que murió En la sangre Que me perdió Ay saludo, salud Sin igual Salud El que murió Y resucitó Ay saludo, salud Sin igual Salud En la sangre Escuche, escuche, escuche Lo que dice En esta noche La gloria es para Le toca a usted Para Eso Para Así En esta noche La gloria es para Ahora Ahora le toca Cantar a usted Escuche Para Para Así Para Y para En mi vida La gloria es para Ahora Por la eternidad Vamos así Para Él Y para Él Y para Él Y para Él Para Él Para Mi Señor En mi vida La gloria es para Él Ahora Por la eternidad En mi vida La gloria es para Dios Para Dios Escuche Para Dios En mi vida La gloria es para Dios Ahora Por la eternidad O sea, no canta Para Él Para Y para Él Y para Dios En mi vida La gloria es para Él Ahora Por la eternidad Amén Quisquico, tico, chelá Alégrese Hay muchos que están en un hospital Pidiendo misericordia Al Señor Nosotras el día de ayer Reenterramos a una Mi tía El primero de agosto Falleció mi abuela Sabina Y Ha sido muy difícil Para nuestra familia Quizás usted también Lo pasó Pero recuerde Que nuestra vida No podemos Comprarlo Yo recuerdo Cuando mi abuela Estaba enferma Los familiares decían Vamos a poner Todo el dinero Busquemos Y tratemos La manera Con tal De que mamá Está vivo Pero el dinero No pudo hacer nada Si estamos vivos Es por gracia de Dios Así que Dele gracias a Dios Usted que tiene vida Dele honra Al Señor No lo haga Porque el cantante Se lo pide Si lo va a hacer así Es porque Se lo está haciendo Porque le obligaron Mejor Hazlo Con todo su corazón Recuerde Que toda la alabanza Es para nuestro Señor Le va a aplaudir A Jesucristo Con todo su corazón Enano te ha resustenido Mis hermanos A ver si ven aquí Vamos a cantar Ese canto Dice Oh cuán dulce Esfiar en Cristo Y entregarle Todo a Él ¿Verdad que es hermoso Confiar en Jesucristo? Use su mano Y le vamos a cantar Al Señor en cumbia Aleluya Gloria a Jesús Dios bendiga Grandeza TV Canal 39 Ah Soy nada hermoso Que un día de Dios Ah 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 Es decir No sé que Que sabe Que la alabanza Que canta Escucha Y entregarle Todo a Él Esperar En sus promesas ¿Qué se lo dice? En sus sedes Ahora usted lo va a cantar conmigo Jesucristo 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 Mi precioso santuador Gustad y ven que es bueno, Jehová Que yo soy el hombre que confía en él Ah, Señor Porque en tu nombre estoy encantado Aleluya, Señor Yo quiero que lo cante ahí donde está Díganlo conmigo y ahora leemos a Jesucristo Ángelos con nosotros Siempre estará tu vida en Cristo Y cumplir de su amor Duda, sincero Ángelos conmigo y ahora leemos a Jesús Jesucristo, Jesucristo ¿Cómo vamos a cantar por última vez? ¿Qué es lo que vamos a cantar? 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 Van a su lista, hermana Manuela, Patricia Los que le acompañan, que el Señor lo bendiga Canal 39 Dios los bendiga Los bendecimos con todo su corazón ¿Amén? Canal 2 Entonces ya le cambié Muy bien Pónganse de pie Vamos a cantar una última alabanza En la nota rey, mis hermanos Me acompañan Gracias por acompañarnos A los pastores que nos abrieron la puerta de la iglesia En todo Gineales, parte de la costa Muchas gracias Ya estamos para terminar el año 2021 Y nos sentimos muy gozosos Y agradecidos con Dios Y por todos sus siervos que nos han abierto la puerta En este año Un momento nada más Un momento nada más Que ya no vamos a ir Pero yo recuerdo Que recuerden esta noche Que usted ha venido Para recibir Fuerzas de Dios Quizás este año Estuvo pasando procesos Pero el Señor te va a sorprender Con grandes bendiciones Hay una bien alabanza Bien conocido En adoración lo cantamos Dice No es necesario A las de paloma No es necesario Volar para escapar Cristo Jesús Es el amigo Verdadero Si otros días Si otros días han fallado Él no te va a fallar Gracias Hay situaciones difíciles De entender De entender Cuando ya no tienes No te ir No te ir Ni que llaman Se cierra puertas Si aceptan los caminos ¿Cómo se enganchados? ¿Cómo se enganchó? Si se acaban los caminos Desesperada 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 De mi angustia Y dolor Como el salivista Clamó en su opulción Así yo clamar En sincera oración Yo te lo profundo, grita mi corazón Quien me diera alas, cuando te fallo Yo volaría hasta encontrar la solución No hay problema, de este problema Que me asegura Yo es necesario No es necesario No hay problema, de este mal Que estoy bien Este amigo, de verdadero No hay problema, de este mal 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 Cuando ya no tienes a dónde ir No hay problema, de este mal En mi angustia y dolor Diga conmigo Como el salmista, clavo en su oflicio En mi angustia y dolor No hay problema, de este mal No hay problema, de este mal El sol Quien me diera ¡Mira las fuerzas a Dios! ¡De mi aceptar cuando es un mar! Me incundirá Tan solo un De problemas De este problema Que me hace llorar No es necesario ¡Oiga, oiga! Anas de paloma No es necesario ¡Mira! ¡Escucha que hay una solución! Cristo Jesús Es amigo Verdadero Si otros se han fallado Él no te va a fallar Si otros se han fallado El amigo te puede fallar Tu misma familia te puede dar las pólidas Tus propios padres te pueden dar las pólidas Tus hermanos se van a alejar de ti Pero papá nunca se van a alejar ¡Fue esta la gancho y a gloria a Dios! Tu misma familia te puede dar la espalda Tus amigos te pueden dar la espalda Pero el único amigo fiel que yo conozco es Cristo Jesús Él nunca te va a dar la espalda Él te va a guardar, Él te va a proteger en todo momento Y te va a ayudar hasta llegar a esa meta final Te pido que levantes un fuerte aplauso a Cristo Jesús